Ojo, volando, suelo, ojo, esto es Calle 7, ojura, súbelo, esto es Calle 7. Muy bien, bienvenidos nuevamente a esta edición de Calle 7, es su tercera temporada ya. Wow, se ha ido volando el tiempo. Hoy es un día especial, hoy el equipo que pierda tendrá ese como derecho a sacarse de adentro la espinita y nominar a uno. Puede ser el que esté estorbando su pasada o puede invatar al mejor competidor. De eso lo sabremos al final de este capítulo de hoy. Bienvenido a su servidor Gustavo Vallecillo, como siempre, aquí a mi lado. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes en casa, como siempre, que nos están acompañando como todas las tardes, en punto a las 6 de la tarde. Por supuesto acá, listos, el equipo amarillo y el equipo rojo, lo más importante de Calle 7, la competencia, de verdad. Eso que a usted lo hace, permanecer en el asiento todas las tardes. Disfrute cada competencia y por supuesto, recibimos cada uno de sus comentarios a través de las redes sociales oficiales y sus mensajitos a través del 4010 con el nombre de uno de sus participantes favoritos. Alguien que pedía sal y azúcar y mucho más. ¿Qué le parece si lo recordamos a continuación en este resumen presentado a todos por Doraditas? Nos vemos en el domingo. Segundo día de competencias por equipos y ya el equipo rojo conocía su segundo nominado. Dos primeros días en los que el equipo amarillo ha sacado la casta con un capitán concentrado y siempre participativo en el apoyo a sus pupilos. Aunque la noche comenzaría complicada para los amarillos, con una competencia que no les favorecía mucho. Precisión con equilibrio, en la que mirábamos a un equipo rojo compenetrado y enfocado en un solo propósito. Ganar los primeros 100 puntos. Y vaya que lo lograron, obteniendo una amplia ventaja con un marcador de 16 a 12 a favor de ellos. Charlotte que lo está haciendo mal, necesita dirección por parte de su capitán. Mientras tanto, ya se está aventajando al equipo rojo por una escobolita, por una campanada más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Primero 100 puntos son para el equipo rojo. Buen trabajo, equipo rojo. Como se dieron cuenta, dimos todo lo que podíamos y bueno, ganamos, que es lo importante. Para mí es primera vez, pero prometo verlo mejor y ser más fuerte y más rápida para hacer ganar nuestro equipo. Luego llegaría el turno para el muro de escalada en duelos. Los primeros en enfrentarse serían la excapitana amarilla Kendi contra Mayra de Tegucigalpa. Obteniendo Kendi el primer punto para su equipo. Continuarían los duelos, pero sin mostrar ninguna ventaja marcada sobre ningún equipo. Hasta llegar el momento en que todo lo definirían Felipe de Choloma y el venezolano Fernando. Obteniendo el punto Fernando y dándole la segunda victoria de la noche a su equipo rojo. Allá va la competencia y nervios. Está avanzando el muchacho de Venezuela. Se apropió hace un poco. Toda la campaña ha tomado y atención. 200 puntos son para el equipo rojo. Voy a poner todo de mí. Yo sé que no le estoy dando, pero creo que son los nervios que me atacan bastante. Entonces creo que por eso. De verdad me alegro que me hayan puesto contra Saddam porque es un muy buen competidor. A mí me gustan los retos. Entonces Saddam, tu velocidad contra mi perseverancia. Afortunadamente él ganó el desempate. Tuve una complicación ahí a la hora de subir el muro de escalada. Me deslicé. Cosas que pueden pasar. Pero igual, voy siempre por la revancha. Espero que la próxima yo le vaya a ganar a él. Llegaría el turno para el puente extremo 2.0. Y comenzaría con dos de los más veloces de la competencia. Saddam y Gary. Pero con algunos problemas de concentración para ambos competidores. Al no poner un pie en los cubos de apoyo para su seguridad. Saca un problema Gary. Atención. No había tocado. Como que era béisbol. No había tocado base. Y lo han regresado. Y se ha molestado. Se le salió un demonio al señor Gary. La competencia la ganarían al final los amarillos. Empatando 300 a 300 con el equipo rojo. Y esos 300 puntos son para el equipo amarillo. Forzando así a una emocionante muerte súbita entre Saddam y Gary. Siendo el capitán amarillo el que le daría la victoria a su equipo. Tremendo error con Gary que le cayó a la tabla al agua. Y ahí está. ¡Qué un panela increíble! Y ahí está celebrando al equipo amarillo. Tremendo ganar equipo amarillo. Felicitaciones para el rojo también. Muy buena batalla. Porque es muy fuerte. Me lo demostró el viernes. Charlie. ¡Charlie! ¡Wow! Se avecina un súper viernes el señor Charlie. Charlie se convertía en el segundo nominado de la tercera temporada de Calle 7. Bueno, me tocó nominación. Más de alguna vez me iba a tocar. Pues jale con todo y no me voy. Hoy, día de nominación interna. ¿Qué pasará esta noche? Calle 7. La competencia es de verdad. La competencia es de verdad. Ok. Muy bien. Vamos a probarlo hoy. Hola, Anita. Los hondureños tenemos una forma particular de hablar y expresarnos. Somos únicos. Los que también somos únicos en nuestro gusto por las doraditas. Nos encantan estas frituras de maíz que pueden disfrutar a un gran precio. Con esto cuando decen aquí... ¡Sí! ¡Papua! Bien, muy bien. Acá tenemos a Charlie hoy. Bienvenido, Charlie. Charlie, estuviste practicando, estuviste entrándole mucho, entrenándole para estar en una temporada de Calle 7. Y vaya manera en la que te reciben, primer semana ya estás nominado. ¿Qué piensa Charlie al respecto? Bueno, lo que pienso, como dijo el capitán, dice que soy bueno. Vamos a dar lo mejor en sí porque no me quiero ir. Me costó entrar a Calle 7. Y como me costó entrar, va a costar que me vaya de aquí. ¡Wow! Muy buenas declaraciones, Charlie. Me imagino que han estado hablando, haciendo estrategias, armándose el todo por el todo con su equipo rojo. Hay mucha gente que de repente se puede desinflar por lo que está pasando entre los chicos y chicas del equipo rojo. ¿Qué creen que está sucediendo ahorita en esta entrada? ¿Son nervios, desconcentración o es por los primeros días de arrancar esta temporada? No, para nada. Los llevamos todos muy bien en el equipo rojo. Como han visto, hemos competido bien. De mala suerte, perdimos el primer día. Ayer injustamente perdimos. Pero bueno, a darlo todo porque el equipo rojo, estamos al 100, los llevamos muy bien. Muy bien. Eso está por ver. Se está por esperarse. ¡Atención! Estamos listos por ver. Las competencias de hoy día, hoy nominación interna. Ana. Esto es calle 7, calle 7. Preparate que la energía y el plomón. Bienvenido a esta guerra de respeto. Aquí no descanso y bien largo este ritmo. Si está listo para competir, no será fácil de detrás de lucir. Así que danse, y así no se canse. En tu calle 7 sin caer que se levante. Así que danse, y así no se canse. Ahora llegar a la meta tengo que siempre se descanse. Yo voy a seguir, yo no voy a parar, hasta llegar a la meta no me dejes de entrar. Yo voy a seguir, yo no voy a parar, hasta llegar a la meta no me dejes de entrar. Esto es calle 7, calle 7, calle 7. Ya comenzó, oh, la dimensión. Esto es calle 7, de ondura, súbelo. Ya comenzó, oh, la dimensión. Esto es calle 7, de ondura, súbelo. Esto es calle 7, de ondura, súbelo. Hoy, nominación interna, el equipo que pierde entre todos sus compañeros. Les tocará elegir a uno de los que no esté nominado en el caso de los rojos. Y en el caso de los amarillos, podría ser hombre o mujer. Arriba, está el sobre. Ahí lo están viendo ustedes, que dice hombre o mujer. Mientras tanto, enterate de todo lo que ocurre en el país y a nivel internacional, con 11 noticias estelar a las 9 de la noche. Solo aquí en Canal 11, vive con nosotros. Nos estamos preparando para la primera competencia. Los chicos han estado calentando y estamos a punto de Venezuela. Venezuela contra Honduras arrancan el duelo de hoy. El señor Fernando de Venezuela contra Felipe, el colocho cholomeño. Se está preparando. Listos, el primero en tocar la campana le da puntos a su equipo. Estamos listos, señor juez número 1, señor juez número 2 y número 3. Y el juez de campo también. Tomas y caballeros, niños y niñas, comenzamos en 3, 2, 1, calle 7. Arranca la competencia. Ahí están los chicos que van para arriba. Ahora sí que es el momento de la verdad. Un punto de encuentro, mitad de la piscina. Y aquí estaría, primera campanada, amarilla. Primer campanazo, equipo amarillo, el señor Felipe. Se preparan los chicos. Le ganó, le ganó increíble en la rapidez, Felipe, a Fernando. Esto es cuestión de velocidad. Por supuesto, le recordamos a ustedes en casa que envían el nombre de uno de estos chicos de su favorito al 40 a 10 en este momento. Porque esos mensajitos contarán mucho el día de mañana. Este es un duelo especial que viene a continuación. Todo el mundo quiere ver cómo despierta Mayra. Ya le escuchamos decir que tenía nervios. Esperamos que se sacuda de los hombros los nervios y se nos pase a Kendi. Una gran guerrera que quedó a deber para ser campeona en la segunda temporada. Estamos listos, señores jueces. Vámonos en tres, uno, tres, siete. Arranca la competencia, la ha contado Kendi. Nadie la puede parar. Esta es la experiencia pura de parte de Kendi. Estaría tocando por primera vez. Aquí está, campanada amarilla. Son dos a uno. Dos a cero el marcador. Seriedad en sus gestos. Ahí está Kendi del equipo amarillo. Regalándole el siguiente campanazo a su equipo. El temor no le favoreció en nada a Mayra de parte del equipo rojo. Se enfrenta nuevamente. De un lado tenemos a Charlie que ya está nominado. Y Alvin en los amarillos. A ver cómo les va. Ahí está. Alvin se prepara contra Charlie. Atención. Señores jueces, estamos listos. Ahí van dos novatos. Atención. Comenzamos en tres. Dos. Uno. ¡Calle siete! Allá va la competencia. Van con todos los muchachos. Tiempo de la verdad para estos chicos. Es la primera vez que se enfrentan en una tirolesa. El equipo amarillo tomando terreno. Campanada segura. ¡Guau! Vaya manera, vaya recha con la que están comenzando los chicos del equipo amarillo. Van por esos 100 puntos con mucha hambre. Increíble competencia. Hace el momento 3 a 0 el marcador. Se han cumplido dos minutos de que inició esta competencia. Son 100 puntos. Vamos a ver más adelante cómo les van a los equipos. Nuevamente, estamos de un lado con Ederlin. Y de parte del equipo rojo, tenemos a Rubi. Ahí está la experiencia contra la novatés. Pero todo puede ser con el hambre. Con la sed que puedan tener las chicas. Ahí está Ederlin del equipo amarillo. Atención. Se prepara por los primeros 100 puntos hasta ahora. No nos han dicho en cuántos campanazos van a ganar. ¿Estamos listos, señores jueces? Vámonos en tres. Eso, uno, calle siete. Allá van con todas las chicas. Alguien que tiene experiencia en esto puede ser Rubi. Y ahí está subiendo como todo una oruga. Definitivamente fue la competencia del equipo rojo en este instante. Sería una campanada que le resultó muy fácil a Rubi. Ederlin se quitó ni a mitad de camino. Me decía mucha gente que las chicas de ambos equipos, las novatas, se las están comiendo los nervios. Alguien me decía hoy por la radio que todavía no les ha caído, como dicen acá el 20, de que están en calle 7. Así que a despertar, Daria, Grady, Ederlin y por el otro lado, Daniela, Mayra, a despertar y a recordar que están en calle 7. Y esa, el duelo de titanes, señoras y señores, se va Clóter contra Luis Ángel. ¿Estamos listos, jueces? Vámonos en tres. Uno, calle siete. Allá va con toda la competencia. Vea, señor Luis Ángel. Es como todo un pájaro y no ha tomado. A ver, a ver, aquí me pareció haber visto algo, no sabemos. Luis Ángel quedó tramado o qué pasó, señor juez de campo. Estamos a punto de verlo. A ver qué decisión van a tomar hasta ahora. ¿Qué pasó con Luis Ángel? No lo sabemos. Se había quedado parado ahí en la tirolesa. Vamos a ver qué dice la producción. Hasta el momento lo vimos subir sumamente rápido. Y ahí está la repetición. Mija de la piscina. Luis Ángel sigue subiendo. Del otro lado, Clóter, tratando de dar su máximo esfuerzo. Y ahí está la campanada. Excelente. A ver, si que no sabemos si... Ahí está el cortón. Lunes y martes, la maldición de los 100 puntos. Quien gana 100 puntos, pierde competencia. Vamos a ver qué pasará esta noche. Listo, señor jueces. Vámonos en 3, 2, 1, calle 7. Allá va con todo. Le dije, son expertos. Y esa otra persona de Gary lo está pagando caro. Porque los primeros 100 puntos son para el equipo amarillo. Más que asegurados esos 100 puntos para el equipo amarillo. Pie derecho para este miércoles. Qué manera de arrancar. Mucha euforia y felicidad. Tiempo para que ustedes envíen esos mensajes ahora. El 40 a 10, por supuesto. Se viene la segunda competencia. Antes escuchamos, Gustavo. Muy bien. 200 puntos, por supuesto. Y ahí aparecen en relevo los chicos. Marco y Marlos del otro lado para una torre de Babel espectacular. Del otro lado las chicas esperando también. Vamos a ver cómo les va. Se preparan las chicas. Ahí es a Kendi del equipo amarillo contra Mayra del equipo rojo. Mientras tanto les está esperando. Del otro lado ellas esperan. Por acá los chicos. Marco del equipo rojo, el campeón de la segunda temporada contra Marlos del equipo amarillo. Preparados, señores jueces. Juez número uno, estamos listos. Juez número dos y juez número tres. Vámonos en tres. Dos, uno, dos, siete. Arranca la competencia. Van con todos los chicos. Se están pasando. Este es torre de Babel en relevo. El tiempo de las chicas es diferente. Tienen que alcanzar el ritmo de los varones. Del otro lado tenemos a Kendi con Marlon haciendo trabajo excepcional como trabajo equipo amarillo. Aquí está, tiene que tocar la campana Mayra tratando de alcanzar a los amarillos. Podría ser un buen ritmo para los rojos. Ahí se está llevando la ventaja el equipo rojo. Con leve ventaja que está teniendo Mayra sobre Kendi. Atención, sorpresivamente. Pero a ella ya lo acapará nuevamente Kendi. Vemos la furia de Marlon dándole prisa a Kendi. Aquí está el relevo del otro lado. Luis Ángel comienza a darle paso a su compañera. Gravy aparece en escena. A toda velocidad vemos el cambio con Silvia también y con Kluter. Va con todas las ganas Gravy. Atención mientras allá está Silvia del equipo rojo. Luis Ángel mete presión en el equipo amarillo. Toca en la campana el amarillo. Toca la campana equipo rojo. Es una torre de Babel con un efecto en espejo. Buenísima competencia. Tiempo de mostrar condición física para los muchachos. Vemos a Silvia a toda velocidad trabajando muy bien en equipo con Kluter. Hasta el momento estamos dos a dos en el atardador. Un minuto con tres. Hace el uso de su fuerza en pierna. Fuerza de su cadera también. Allá vienen las chicas ahora. Wow, tropezó por parte de Daniela. Mientras Charlotte concentrada la vemos ahora del equipo amarillo. Se dio cambio en el equipo amarillo y están bien parejos los chicos. Del otro lado Alvin dándole apoyo a su compañera. A Charlotte que toca la campana. Viene Daniela a toda velocidad hasta el momento. Ha tomado la distancia el equipo rojo. Charlotte se está quedando atrás. Atención, se está quedando atrás. Está perdiendo la ventaja que tenía equipo amarillo con Alvin y Charlotte. Competencia que va para cuatro minutos. Atención, llegamos al minuto con 39. Se dio el relevo en el equipo rojo. Y son los que tienen mayoría en distancia de ese momento. Nuevamente Marco trabajando con Mayra del otro lado. A toda velocidad. Si el amarillo se recupera de esta. Saldrán, pero súper salvados. Son 200 puntos esta competencia. Aquí se podrán recuperar los amarillos que han perdido ventaja. Pero Daniela no le perdonó un tremendo error. Y eso sí, un pesañeo. Y eso le está costando claro al equipo rojo. Tiempo de la verdad. Y el amarillo se recuperó sumamente para él con la competencia. Y apenas han pasado dos minutos con 10. 4 a 4 el marcador. Mayor distancia para los amarillos. Fuimos a Kendi trabajar con Marlon. Ahora se dio el relevo Luis Ángel y Gravy. ¡Ay, ay, ay! Cuando mejores estaban los rojos. ¡Qué fallón el de la chica Mayra! Mientras allá está con todo Gravy. Está poniendo la calidad y la cantidad. Para el señor Luis Ángel. Toca campana. Mientras tanto, Silvio va por el último cubo. En el ir y venir comienzan a perder aire. Los muchachos Clotter se recupera. Espera el turno de Silvia. Que ha tocado la campanada número 5. En los rojos el amarillo comienza a recuperarse también. Buen trabajo de parte de Gravy. Zadag en el piso dándole ánimo a sus compañeros. Se va del relevo en los rojos nuevamente. De un lado, Charlie. Vaya trabajo el del capitán. Señor Zadag que está gritando. Hasta acá se le escucha todo. Allá van las chicas también. Charlotte que había fallado. Charlotte que le había regalado los puntos al equipo rojo. Señoras y señores, estamos llegando. Atención. Estamos llegando a los 3 minutos. 3 minutos exactamente. Y se han ido volando estos tiempos. Se viene la competencia para 5 minutos. Y estamos 5 a 5 en el marcador. Vemos a Charlotte un poco cansada. Alvin lo vemos completo. Vemos a Charlie completo también. Hasta el momento han sido las chicas las que han dado a esperar. ¿En qué tiempo? Le han robado las fuerzas a Charlotte. En esta competencia queda para 5 minutos. Estamos empatados. Hasta ahora, ligera ventaja del equipo amarillo. Tremenda ventaja para el equipo amarillo. Porque ahora avanzó nuevamente. Kendi y Marlon son unos chicos que trabajan muy velozmente. A diferencia de los demás. Mayra del otro lado con Marco. Haciendo una pareja muy buena. En complemento se viene el último minuto. Cuando lleguemos a 4 minutos. Cara de pocos amigos de las chicas. Están nerviosas también. Vimos a Edeline nerviosa. Ahí está llegando a 7 campanazos. Equipo amarillo. Llegamos a los 3 con 51. Fuerza que ellos. Atención. Se pone pilas equipo rojo. O no se pone pilas y gana el equipo amarillo. Porque ya estamos en el último. ¡El último minuto! Vemos cansancio en la cara de Mayra. Vamos chicas que no hay tiempo para recuperarse. Eso será cuando desclaremos al ganador de estos puntos. Se da el relevo en los rojos. Aparece Silvia y Clotter nuevamente. Aquí está luchando el equipo amarillo. Que ha perdido todo el ventaja que tenía. Gravy a darle el paso a Liz Ángel. ¡Ay, ay, ay! Está recibiendo gritos Gravy. Que me imagino tenía años de no recibirlo ni de su mamá, ni de su papá, ni de su esposo. Hoy el capitán Salán y Liz Ángel le están enseñando que aquí se viene a competir. A Liz Ángel no da ganas de deberle nada. Ni las malas miradas porque se enoja avanzando a toda velocidad. ¡Qué buena competencia! ¡Qué momento para disfrutarla! 4 minutos con 45. ¡Cenos va la competencia! Hoy está Daniela dando el todo por el todo por parte del equipo rojo. ¡Atención! Tienen que hacerlo porque esto está concluyendo en ocho. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. ¡Alegría nuevamente! Si producción no dice nada. Estamos esperando. ¡Atención! Atención, llamamos al señor juez de campo porque aparentemente algo sucedió. Y están por informarnos. Algo a favor o en contra del equipo amarillo o el equipo rojo. Señor Orlin. Bueno, estamos viendo ahí a continuación en la repetición que una de las reglas es poner el pie sobre el cubo. Y ahí estamos viendo en la repetición que Kendi lo deja en el aire, no apoyándose con el pie en el cubo. Y esa es una de las reglas que ellos deben seguir. Por lo tanto, vamos a tomar una decisión a continuación junto con producción. Ok, estamos esperando la decisión hasta ahora. Creí que la traigo, sepan muy bien. Esperamos la decisión con producción. No apoyó el pie en su totalidad. Casi el mismo error que tuvo Gary ayer. Y eso que le costó al equipo rojo. ¡Atención! Ok, hemos decidido en coordinación con producción restar ese punto puesto que se ha faltado la regla de poner los dos pies. Por lo tanto, tenemos un empate, ¿sí? A ocho puntos. Empate a ocho puntos. ¡Ay, ay, ay! Fuerte súbita por doscientos puntos. Eso es inédito. Nunca había pasado y hasta hoy lo vamos a ver, ¿sí? Increíble. Mucho más estricta la producción y, por supuesto, a los jueces con una mirada clara dentro de cada una de las competencias. Hay reclamo de parte del señor Luis Ángel. A ver si rápidamente tiene algo que decir. Vamos a la competencia. A ver, atención, señor Orlin. Pues de campo, a ver, ¿con quiénes van a definir la muerte súbita? Cuatro participantes. Ok, hemos definido que para definir quién se lleva estos doscientos puntos vamos a hacer una muerte súbita. La primera campanada completando el ciclo de la competencia, obviamente. Y el verso será entre Luis Ángel y Grady contra Clotter y Silvia. ¡Wow! ¡Wow! Atención. Primero en tocar la campana, muerte súbita. Dos pesos pesados. Sí, Clotter estaba cansado. ¡Ay, ay, ay! ¡Baje sus santos, amigo! Porque hoy vino a probar que la competencia es de verdad. Luis Ángel tiene metido el came-jame-ja. No dan ganas de deberle nada a Luis Ángel porque está enojado y Clotter también. Vamos a ver a las chicas. Tienen que ponerse a nivel de los caballeros. A su señal, jueces. ¿Estamos listos, jueces? Vamos por esos doscientos puntos. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Calle siete. Allá va con todo. ¡Fuerza entre los chicos! Ante el momento van parejas y han tomado el cubo casi que de manera simultánea a las chicas. Gravy poniéndole toda velocidad. Tiene la minada penetrante de Luis Ángel de un lado. Clotter a toda velocidad le indica a Silvia que hay que avanzar. ¡Tú con la campana! Y ahí está la campana para el equipo amarillo. Se han detenido y eso es hasta el final. Atención, un pequeño tropezón que tuvieron. Un pequeño desliz y Silvia ha agarrado la ventaja por el equipo rojo. Recordamos que tenían que completar el ciclo, chicos, hasta que terminen la construcción del lado de los caballeros. Aquí está el amarillo a punto de concluir. ¡Wow! ¡Wow, Anderción! ¡Esto estuvo increíble! O como diría el burro de Shrek, estuvo de miedo. Atención. Estos 200 puntos. Señoras y señores, veremos repetición. Queremos ver eso nuevamente. Se han golpeado uñas, se han golpeado manos, Gravy. Comprobando que la competencia es de verdad. Están asistiendo, ahí está. Llegando. Solo se veía a Luis Ángel, pero atención. ¡200 puntos son para el equipo rojo! ¡Vaya manera de competir! Y apenas estamos a mitad de programa. Esa es la competencia de verdad de la tercera temporada que usted había estado esperando. Increíble. Se prepara la tercera competencia, por supuesto, por los momentos.